Siempre he dicho que el diálogo es muy importante, pero el diálogo debe producir resultados. Por eso, he dado instrucciones al ministro Evaldías para que concurra mañana sin falta a Naciones Unidas y poder iniciar ya esta etapa final de una producción de resultados del diálogo. Ya suficientes reuniones, suficiente planificación y como lo ha dicho el representante de Naciones Unidas, Igor, ya toda esa etapa fue agotada. Ahora, a sentarse y a producir resultados por el bien de Honduras. También seguiremos en el Congreso Nacional, presentes como gobierno, para impulsar todas estas reformas político-electorales que deben de ser aprobadas por el Congreso. Estamos listos, pero queremos resultados a favor de Honduras. También como gobierno, seguiremos en los diálogos sectoriales con diferentes gremios, organizaciones, para producir esos resultados en materia económica y social y en otros temas. Nosotros seguiremos trabajando, conversando y dando resultados para la gente. El presidente Juan Orlando Hernández explicó que desde el Poder Ejecutivo impulsará las reformas electorales en el Congreso Nacional de Honduras. Reiteró que están listos para tener resultados a favor de su país y que seguirán en los diálogos sectoriales con diferentes gremios y organizaciones para producir esos resultados en materia económica y social y entre otros temas. Desde noviembre del año pasado, el gobierno de Honduras ha tratado de sostener un diálogo que facilite el avance del país. Sin embargo, los resultados del proceso electoral en el que fue reelecto Juan Orlando Hernández y las protestas de diferentes sectores de oposición, lideradas por el expresidente Manuel Zelaya y el excandidato Salvador Narrala, no han permitido que se obtengan resultados concretos del diálogo.